Bienvenidos amigos a otro video mas de GTA 5 carreras que espero les encante Recuerden tenemos que llegar a mas de 4 mil likes en este video si quieren mas videos Pero antes de comenzar con esto les tengo que decir algo Si ven este carro, ubican este carro, es de una pelicula de rap y furioso Ustedes me van a decir cual es, pero ubican Ubican este cuerpo Ustedes saben de quien es este cuerpo amigos, saben porque se ve asi Exacto este cuerpo es de Vin Diesel pero con cara de Frankin No se donde esta la cara de Vin Diesel No se que le paso, vean ahi esta mi Mustang siempre en la familia Bueno ese es un Dodge, ahí es un Mustang Pero vamos, vamos siempre Muscle Class carros super de aca Super chidos, super rapidos Pero en fin amigos vamos rapidamente a hacer unas carreritas El dia de hoy vamos a ver si este carrito si gana Yo les iba a traer un video preparado tipo Vin Diesel con su auto Pero no sale, no sale la cara de Vin Diesel Es lo unico que me hacia falta Estamos en un buen lugar amigos donde me gustan mucho las carreras Que por cierto voy a retar a esta antes de que se vaya Que es uno igualito al de nosotros Ahorita va a ser una carrera, epale Va a ser una carrera pero lo vamos a esperar Vamos a ver que tal sale, vamos a ir a seguir esa carrera desde Cerca, vean ese Lord Rider que va ahi Oh, el que va ya, esto se va a poner bueno Vamos a ver que tal se desempeñan estos carnales aqui Igual los vamos a seguir para a ver la carrera desde cerca Vamonos Uh, 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 uh Ese carro no se ve tan, tan veloz Pero vamos a ver que tal es de rapido amigos Viene, viene, viene Vamonos Oh, no manches No, 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 se va a salir, se va a salir Se salio, se salio Se, mamut No manches Que no, perdió todo por salirse Bueno, pues para que lo sigo amigos Sabemos que va a ganar Yo tambien puedo hacer eso Esperen, espero no se me, no, no, no lo voy a hacer Porque creo que se me va a crashear el juego Voy a tratar ese carrito para empezar Vamos a ver si acepto ese carnal Carnal, ¿quieres jugar una carrera contra mi por favor? No, no quiero jugarme carreras amigos ¿Será que tienen miedo? ¿Será que me tienen miedo? Vamos contra este, contra este Entonces, ahí está Lo hemos retado A ver si acepta A ver si ahora sí No manches Todavía estoy pensando ¿Qué sucedió aquí? Está bastante extraño Uh, vean Ese Lord Rider Abrió sus puertas Vamos a verlo Vamos a verlo Cómo anda este carrito por ahí Eh, no, no te subas No te subas ¿Qué onda carnal? ¿Qué, qué, qué rollo? ¿Cómo anda tu carro? Epa, bien arregladito, eh Vamos a ver quién gana Los que están allá jugando Vean esta hermosura De Lord Rider Uh, vale Vean ese sonido amigos Esto sí es bueno, eh Ustedes conocen Lord Riders en la vida real Vean las baterías Los ampli No, está bastante, bastante bien diseñado Todo esto Y creo que por acá trae más sonido Vamos Hijo, mano Bien Oh, vean esta súper pantalla Esas sí son pantallas No, pantallas de 7 pulgadas Y todo Ahora Creo que ya me toca Me toca Vamos a hacer esta carrera amigos Vámonos Uy Un millón Seiscientos noventa y nueve mil Trescientos veintinueve Uy, no manches Tres mil ciento veintinueve No son dieciséis millones O sí Es que no No le alcancé a leer bien No manches No son dieciséis millones Es que estas apuestas No sé por qué últimamente Me las están poniendo De tanto dinero Pero en fin Vamos a ver Qué sale el día de hoy Vamos Vamos a suponer Que este es Vin Diesel Amigos Ustedes en la miniatura Van a ver un Vin Diesel ahí Porque supuestamente Es Vin Diesel Pero No salió No salió Y ¡Vámonos! No puedo perder Son dieciséis millones O un millón seiscientos Creo que son dieciséis millones Eh Creo que son dieciséis millones No se vale frenar No se vale frenar ¡Vámonos! Vámonos 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 Voy a chocar Voy a chocar Voy a chocar No, no choqué No choqué ¡Wow! Va a decir No manches Edgar No me ha chocado en este video Es increíble Va a llover Tranquilos amigos Ya saben que yo sí sé manejar Bueno, yo creo Y Nos acercamos a la meta ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Uh! Y ganamos A ver ¿Cuánto ganamos? ¡Sí! Son dieciséis millones Dieciséis millones Nuevecientos noventa y tres mil Ciento veintinueve No eran un millón seiscientos Dieciséis millones Imagínense Si hubiéramos perdido la carrera Hubiéramos perdido Dieciséis millones De dólares Estos carreras No son de mil dólares Ni dos mil dólares ¡No! Dieciséis millones De dólares Así nomás Quedó esta Esta carrera ¡Wow! No manches Si tú tienes una idea De algún vehículo Que por cierto Ya me han dejado bastantes Y Tienes tú Una nueva O algo Déjame aquí en los comentarios Ya sabes que son Muy bien recibidas Todas las ideas En este canal Vámonos de aquí amigos Vámonos a otra locación Ya Aquí ya ganamos Bastante dinero Ha llegado el momento De retirarnos E irnos A otro punto Así es Vamos a ver Que tal sale por allá Las carreritas Imagínense una carrera Por aquí ¡Uf! Vale Hubiera quedado Bastante Bastante bueno Pero en fin Ya andamos con todo Andamos bien ready ¿Qué hace ese carro ahí? Andamos bien listos Para eso Creo que van las carreras Amigos Creo que van las carreras Andamos preparados Para Lo que venga Amigos Estoy en unas carreras Que no me gustan Me encantan Este tipo de carreras Bueno Más que nada Esta zona Porque es como cuarto de milla La verdad Está súper genial Vamos Y Uy Por acá hay uno bueno Vamos a ver Si este acepta Carnal ¿Aceptas la carrera? Simón 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 Llegale pues Llegale 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 Uy Vean la de allá Vamos a jugar con la de acá Creo que eso está buena Uy Carnal Abre el cofre Y todo Poco así Poco así Vamos a ver Si es cierto Vean Viene llegando un BMW W por ahí Vamos a ver Si es cierto Carnal ¿Le entras a las carreras? ¿O queso? Vamos por aquí ¿Qué hay carnal? ¿Le entras? Uy Vean ese bloque de motor Cromadito y todo Bien carnal Bien Me gusta Me gusta tu camioneta En lo personal Me encanta ¿Ustedes les gusta la camioneta amigos? Vean Ya me acepto el reto Vamos a ver Si es cierto A ver Si es tan capaz Esta camioneta Como viene De diseñada De alterada De modificada Con tuning Al 100% Estamos en la línea Ahí va la carrera Ahí va la carrera amigos Vean eso Vean este bloque de motor Que tenemos nosotros No, no, no Este carro es especialmente Para carreras Yo sé que muchos Ya saben cual película es Pero igual Déjenme en los comentarios Estamos listos Estamos listos En cuanto venga Mi carnal De la camioneta ¿Qué pasó ya? Ah ok Todavía no acaban la carrera Ahí chocaron Yo ya estoy en posición Estamos en 43 grados 43.2 Ya está bajando Eso es bueno Ahí viene 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 la poderosa 18.616.917 dólares No puede ser Estas apuestas Están muy Muy Locas No quiero perder No quiero perder Estoy nervioso Estoy nervioso Y vamos En 3, 2, 1 Vamos, vamos Acelera 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 Son 18 millones No podemos perder No podemos perder Vamos, vamos Carro por favor Vamos Vamos, vamos Si, si, si Si, 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 si No, 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 no Si, 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 si Si, no ¿Qué pasó? Si gané, 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 gané No manches Estuve cerca de perder 18 millones de dólares ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Estuvimos como a 10 segundos De ventaja Amigos De perder Digo Que ganamos 10 millones de dólares Y a 10 segundos De perder 18 millones De dólares Uy Estoy sudando Estoy muy nervioso Estaba muy nervioso Vamos a jugar otra Vamos a jugarle Una a este Porsche Que acaba de llegar aquí ¿Qué onda carnal? Este, te avientas unas carritas Conmigo Soy bien Diesel o qué Simón Simón O qué rollo Vamos a ver si acepta Eh, carnal Eh, te avientas unas carritas Simón Ya está pues Ya está Que por cierto Este carro no está modificado Pero ahorita rápidamente Lo voy a modificar Porque ese Porsche Obviamente Creo que es un poco más veloz Entonces vamos a modificar Ese carro al máximo Eh, 2000 dólares Ok, 2239 dólares No es tanto No es tanto comparado A 18 millones de dólares Hace ratito Amigo Oh ¿Quieren una carrera con un Porsche? Déjenme en los comentarios Si quieren una carrera con un Porsche Amigos Y es más Puedo traer hasta Spiderman Jueando carreras ilegales Ustedes díganme ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Písale, písale, písale Písale, carnal No manches No manches No lo puedo creer No lo puedo creer Me va a ganar Me va a ganar Voy a pedir la revancha Sí o sí No, me dejó bien atrás Amigos No, 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 no Por un minuto 37 segundos No importa No importa Vamos a la última carrera La última race Vamos a hacer esto Amigos Modificar al máximo Ahora sí Le puse hasta lo que no Voy a jugarle una carrera Aquí, a este carnal De aquí Lo siento señorita Lo siento Vamos a jugarle una carrera A ver si acepta Es como un Nissan GTR Pero los antiguitos Entonces Hay que ver Ahí está Ya lo aceptó Ya lo aceptó Ahorita Lo que voy a hacer Es seguir de cerca Esta carrera Para sacarle pruebas Para sacarle pruebas A mi carro Vámonos 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 Ahí está Ahí está Ya agarro potencia Ya agarro potencia El mío Y vámonos No Estamos volando Estamos volando Estamos volando No manches No manches No manches No manches Ahí está Y ahora Vámonos Hasta el inicio Amigos Hasta aquí Este video Espero les haya encantado Mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas Mis redes sociales Si quieren más videos De este tipo Pues simplemente Tenemos que llegar A más de 4 mil likes En este video Para traer más Carreras ilegales Comparte mucho este video Deja un gran like Un comentario Que te pareció Un like así chido Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima No olvides suscribirte Y hacemos por llegar A un millón Chau Chau